Vamos a probar las nieves más virales de todo TikTok. Las nieves de Barbie. Así que acompáñenme a probarlas y a ver si valen la pena o no. Déjenme decirles que en esta ocasión caímos en la mercadotecnia, así que tengo aquí estos dos productos que trajo Walmart en específico. Y vamos a probar el helado y la nieve, ya que son muy diferentes porque uno es a base de agua y otro es a base de leche. Primero vamos a probar este que es de limonada rosa. Así que la vamos a probar. El empaque es totalmente de Barbie, es rosita, lo cual nos encanta porque creo que va con mi outfit de hoy. Y lo voy a abrir. ¡Wow! Es todo rosado, me encanta este color. Huele totalmente a una limonada rosa. Así que lo voy a probar. Sabe exactamente como si me estuviera tomando una limonada en este momento, pero en helado. ¡Uy! Se me está escurriendo. ¿Y si está rico? No da. Ahora sigue el helado a base de leche. Aquí lo tengo. La presentación cambia totalmente, sigue siendo rosa, pero aquí vemos unas chispitas de color. ¡Aww! Y esta nos dice que es de fresa. Son como dreams, como strawberry dreams. Sueños de fresa. Sueños de fresa sería como la traducción en español. Y vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Me encantó la otra, pero vamos a ver si esta sigue siendo igual. ¡Qué bonito! ¡Amo! Me encanta, vean esto. Ok, tiene muchas chispitas de colores, lo cual me encanta. La textura es diferente porque, como ya les dije, esta es a base de leche. Y vamos a probarla. Sabe totalmente al chicle. Obviamente ya han probado las nieves de chicle. Sabe igual. Y 10 de 10 a las dos nieves. Ok, son muy diferentes ya que, como les digo, una es de agua y otra es a base de leche. 10 de 10 las dos, pero si me preguntan por cuál me tengo que decidir, creo que definitivamente me voy con la de agua. que es la de limonada rosa. ¡Mmm, yummy! Y ya saben, espero sus comentarios, los leo. Denle like a este video, compártanlo y síganme en mis redes sociales. Mi nombre es Alma Cervantes y hasta la próxima. ¡Yo quiero una! ¡Vamos! ¡Ahí les van!